Mariquilla que quedó, 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 Que te estuve buscando, que desde la 5 a la 7 En la venta de fracos, preguntándole yo estaba Tú has visto a mi mariquilla que buscándola yo estaba Tú me das parejino, tú me das parejino Y mi único consuelo es hartarme de frijol Mariquilla que quedote, que es que tú te metes Que es que yo que te estuve buscando, que desde la 5 a la 7 Ay mariquilla que quedote, que es que tú te metes Que es que yo que te estuve buscando, que desde la 5 a la 7 Cada vez que tú me dices, en el portal no te espero Y yo como Ginilea, casi siempre me lo creo Tú me tomas a mí por sopa, tú me tomas a mí por sopa De miedo a ese engañito, que te voy a comer la boca Mariquilla que quedote, que es que tú te metes Que es que yo que te estuve buscando, que desde la 5 a la 7 Ay mariquilla que quedote, que es que tú te metes Que es que yo que te estuve buscando, que desde la 5 a la 7 Mariquilla que quedote, que es que tú te metes Que es que yo que te estuve buscando, que desde la 5 a la 7 Ay mariquilla que quedote, que es que tú te metes Que es que yo que te estuve buscando, que desde la 5 a la 7 Tú tienes vestido blanco, que te cosen los botones Yo tengo zapatos negros y me amarro los cordones Tú me das parejino, tú me das parejino Y mi único consuelo, que es que tú te metes Mariquilla que quedote, que es que tú te metes Que es que yo que te estuve buscando, que desde la 5 a la 7 Ay mariquilla que quedote, que es que tú te metes Que es que yo que te estuve buscando, que desde la 5 a la 7 Mariquilla que quedote, que es que tú te metes Que es que tú te metes